Las autoridades locales ya comenzaron con los preparativos para llevar a cabo, como lo marca la Constitución, el proceso de entrega-recepción para entregar la batuta a la administración que estará encabezada por Estefanía Mercado. Al respecto, el contralor del Ayuntamiento, José Ramón Montenegro Maldonado, dijo que la comisión de entrega incluye todas las secretarías, despachos y direcciones y la fecha límite es el 29 de septiembre próximo. Ya iniciamos los procedimientos de la entrega de recepción institucional, incluye a todas las secretarías, despachos e igual direcciones que deben de cumplir de la entrega para más tarde el 29 de septiembre de este año, que concluye la administración actual. Están, como quien dice ya, iniciando con toda la revolución. Ha habido reuniones con la auditoría superior del Estado, han estado supervisando los avances y vamos en un 50% al día de hoy. Es decir, estarán listos para cuando se haga la presentación de equipos. En ese tenor informó que, por designio de la presidenta municipal, estará encabezando la comisión de entrega-recepción, misma que también la integran el síndico municipal Adrián Pérez Vera, el secretario general Cecilio Puxanzores y la tesorera Kirairi San. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.